Cinecapital, aquí, en Canal Capital, más ciudad, más canal. Pues es una propuesta muy interesante, el Zómic ya lleva tres años en Colombia, pues estamos juntas en estos momentos apoyando toda la influencia Zómic que se está moviendo en el mercado. Y en Colombia. Bueno, el Zómic es un subgénero del cine de terror, pero también mangan su conciencia social, lleva también su contenido social, su contenido político. Y la idea, y por lo menos lo que se vio en la marcha Zómic es que pueden quedarnos dormidos ante los atrategios que se ven en el país. La idea es como hacer algo en contra de lo que estaba pasando en este mundo, ¿no? Y las creaciones nacionales son excelentes. Obviamente, hay muchas creaciones estadounidenses, religiosos, ¿no? Pero las creaciones latinoamericanas y colombianas son excelentes porque manejamos un género que es totalmente diferente. Es decir, es como el problema social del país devolviéndolo a lo que es lo Zómic. Entonces, mezclamos las dos cosas y hacemos algo muy interesante.